Música Mario La Luna, Mario La Luna, Mario La Luna es 25 luceros 25 luceros 25 luceros Y una estrellita, y una estrellita, y una estrellita es Y una estrellita, y una estrellita, y una estrellita es Parió la luna, parió la luna, parió la luna es Parió la luna, parió la luna, parió la luna es Pariola negra, pariola negra, pariola negra es 25 de grito, 25 de grito y una culebra, y una culebra es pariola negra, pariola negra, pariola negra es Pariola negra, pariola negra, pariola negra es Ande noche y anoche, ande noche y anoche Ande noche y anoche, ande noche y anoche Pariola blanca, pariola blanca, pariola blanca es Pariola blanca, pariola blanca, pariola blanca es 25 blanquitos, 25 blanquitos, 25 blanquitos Y una potranca, y una potranca, y una potranca es... Pariola Blanca, Pariola Blanca, Pariola Blanca es... Pariola Chola, Pariola Chola, Pariola Chola es... 25 Cholitos, 25 Cholitos, 25 Cholitos, 25 Cholitos... Y una paloma, y una paloma, y una paloma es... Pariola Chola, Pariola Chola, Pariola Chola es... Pariola Chola, Pariola Chola, Pariola Chola es...